Nació bajo dios Liguera 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 Cuando era de falsa rienda daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre con dos cuerpos le ganó Nació bajo dios Liguera Nació bajo dios Liguera Nació bajo dios Liguera y en el potrero quedó Qué lástima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando esto muere y la luna va a salir Me voy hasta aquel potrero Recuerdos a vivir Era lindo de mi caballo Era mi amigo Lo más bien ligerito como un ray Era de muy buena ley Nació bajo dios Liguera Nació bajo dios Liguera